La policía de Londres no considera la muerte de Sennett O'Connor como sospechosa. La cantante irlandesa murió este 26 de julio. Las autoridades informaron que encontraron a la cantante inconsciente en un domicilio de Londres. De momento se siguen sin conocer las causas de su muerte. O'Connor alcanzó la fama mundial con su éxito Nothing Compares to You. A lo largo de su carrera grabó 10 álbumes y el último fue publicado en 2014. La cantante tuvo varias polémicas, como cuando rompió la foto del Papa Juan Pablo II en televisión en 1992. Desde políticos hasta deportistas expresaron su dolor tras la muerte de Sennett O'Connor.